La causa tuvo génesis el día sábado, aproximadamente en horas del mediodía, con motivo de la presentación por parte de las autoridades, puntualmente de la dirección del hospital San Antonio de Padua, quienes efectuaron una presentación imponiendo al Ministerio Público de esto que ha sido trascendido en estos días, el fallecimiento de tres bebés prematuros en dicho no socomio. ¿Cuáles son las fechas de los fallecimientos de estos bebés? Una de las fechas fue el día, según lo señala la presentación, el día 6 del mes en curso y los dos restantes fueron en la última semana de marzo. ¿En principio cuál habría sido la causa del fallecimiento de los bebés? Conforme al señalamiento de la autoridad sanitaria, se debería a un cuadro de sepsis junto con el estado de salud precario, digamos, en razón de lo prematuro de los neonatos, que es justamente lo que es materia de investigación por parte de esta fiscalía. ¿Dos eran parte de una misma familia, eran gemelas y otra de otro, por lo cual aquí hay dos familias afectadas solamente? Correcto, sí. Había dos de las fallecidas, son un embarazo gemelar, una gemela melliza, como bien señala, y el restante pertenece a otro núcleo familiar. ¿Cómo sigue la investigación ahora? ¿Cuáles son las medidas que se llevan adelante? Se tienen que practicar diversas medidas que atienden a medios probatorios distintos, algunos que son de naturaleza pericial, otros que son de naturaleza documental, no se descarta también la recepción de testimonios, de su conjunto, varias de esas medidas ya están en fase de ejecución, resta, bueno, colectar las conclusiones de los mismos, y una vez incorporadas, valoradas armónicamente, se podrá analizar qué temperamento y paso a seguir. ¿Cuánto podría tardar esta investigación? No, la investigación, digamos, está en su estado de génesis, tiene muy buen impulso, o sea, se han adoptado medidas desde el mismo momento en el que se informó al Ministerio Público, luego la duración depende de múltiples factores, depende de que sea alguno de los extremos que requiera profundización, y en cuyo caso a qué medida recurrir, teniendo en cuenta eso, hay que analizar, digamos, que también no solo son los tiempos de la fiscalía, sino de las áreas que colaboran en la producción de la prueba, así que no hay una fecha establecida para eso. ¿En principio no se está investigando una posible mala praxis? No se descarta ningún vector de investigación, lo que se está analizando es la presentación que hizo el hospital, y en primer término procurar determinar por qué habrían fallecido los bebés, en su caso ver si hay que ratificar o rectificar las conclusiones a las que se certificara por parte de la autoridad sanitaria, esto es la sepsis, y de acuerdo a ello se analizará si hay o no algún hecho que sea interés penal, que es el objeto de actuación de una fiscalía de instrucción, y de haberlo, y pongo el plano hipotético, se procurará identificar a sus responsables. ¿Las familias hasta aquí han radicado la denuncia? ¿La pueden hacer? No tengo referencia de que hayan radicado denuncia alguna. Como les señalaba, la presentación fue hecha por autoridades del nuevo hospital San Antonio de Padua, sin perjuicio de que cualquier particular tiene la facultad de realizar denuncias. Gracias. Gracias.